Fue un problema porque entrábamos nosotros a llevar casos y a verificar cómo estaban los procesos de los ciudadanos penales y nosotros podíamos defender a los sindicados. Ahora, como ya solo es la defensa técnica, solo profesionales, solo abogados, colegiados activos pueden estar en la defensa de las personas, entonces ahí el estudiante se quedó fuera. Entonces, por eso es que se crearon estas clínicas, ¿verdad? Porque era necesario que el estudiante por lo mínimo aprendiera algo en la práctica. Sí, sí ya se oye. Se oye bien. Sí, sí ya se oye compañeros. Sí, licenciado, se escucha. Ok, sí, porque como no, algunos me dieron que no oía, entonces ya algunos quedó. Ya se oye, entonces vamos a continuar. Entonces, esta clínica, ustedes saben que va a tener tres exámenes. Vamos a practicar tres exámenes. Dentro de los tres exámenes vamos a hacer el primero, ¿verdad? Que va a valer 30 puntos. Que va a ser de teoría. Algunas cuestiones que yo les voy a dar de teoría. O sea, no se preocupen, yo les voy a mandar material para que puedan estudiar y puedan leer. Va a tener un valor de 30 puntos. Luego, va en el segundo parcial, este va a valer 40 puntos. Estos 40 puntos. Estos 40 puntos es que estoy trabajando con unos audífonos. Entonces los tengo aquí pegados al... O sea, los tengo cerca de donde estoy hablando para que me escuchen bien. Entonces, el segundo parcial van a ser 40 puntos. Y el contenido para el examen va a ser este... Les voy a dar algunos casos. Les voy a plantear algunos casos. Yo también les voy a dar algunos casos para que ustedes practiquen, ¿verdad? Entonces van a ser casos. Y unos memoriales. También les voy a mandar unos memoriales para que... Por lo mínimo, si yo les diga... Yo me interesa a mí que ustedes aprendan cómo se hace una denuncia. Cómo se hace una querella. ¿Verdad? Que son las formas de cómo se inicia el proceso penal. Entonces, sí me interesa que ustedes aprendan. Aprendan eso, ¿verdad? Entonces les voy a mandar yo algunos... Les voy a mandar material para que ustedes estudien, ¿verdad? Y el examen, el segundo examen parcial, entonces va a tener contenido de estos memoriales. Para que tal vez me realicen alguna denuncia, alguna querella o alguna resolución. Algún acta de... ¿Cómo se llama? De donde se le toma... Se le toma... Se le toma la declaración con testigo, ¿verdad? Entonces también... También eso. Entonces, el segundo parcial va a contener este... ¿Algo por escrito? ¿Algo por escrito? ¿Alguna memoria que necesito que me haga? O también este... Lo relacionado a... A práctica, ¿verdad? A práctica y... A casos. O sea, práctica de casos. Algún caso que les pueda poner algún caso... O les pueda poner alguna... O les pueda poner alguna... Si ustedes me hagan algún documento, ¿verdad? ¿Alguna... Les digo alguna querella, alguna denuncia, no sé. Entonces, ese va a ser el segundo parcial. Entonces, ese va a ser el segundo parcial. Y el tercer parcial, que va a ser el último, ¿verdad? Que le vamos a... A ver si hacemos un debate. Sí, también quiero ver si... Si hacemos algo... A las otras audiencias, ¿verdad? Que no sean de debate. ¿Alguna audiencia de primera declaración? ¿Alguna audiencia de... Cuando termina la fase preparatoria? Muchas audiencias que hay, entonces... Vamos a ver si... Si hacemos alguna... Alguna audiencia. Entonces también yo voy a analizar y voy a ver... Si lo podemos hacer, si lo podemos hacer, pero lo vamos a hacer. Yo les voy a dar los... Los parámetros para que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? Yo les puedo decir que lo que... Lo que... Que hagan, ¿verdad? Yo les voy a dar las instrucciones. No tengan pena. No se preocupen que yo se lo... Yo les voy a ayudar en estos... En estas... En esta situación, ¿verdad? Entonces... Eso sería lo que vamos a... A hacer los tres... Los tres exámenes, ¿verdad? Luego, lo relacionado a la... A la asistencia, creo que esta la va a pasar mi auxiliar, ¿verdad? Tengo un auxiliar que... 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 sacarle algo de beneficio a estas clínicas verdad que no sólo escuche uno cuestiones de teoría sino que también un poco práctica de algunos sepan veramos que hay cuestiones que uno no sabe a veces uno no sabe pero en el caso de ustedes no tiene práctica vamos a tratar de darles algunos tipos de ver cómo como aprenden ustedes un poquito más de derecho penal es un poco lo que se aprende no es mucho pero si se aprende algo pero lo que se aprenda por lo mínimo que sea necesario no sólo para su diario vivir sino también que le va a servir sino que también les va a servir para sus exámenes técnicos profesionales verdad entonces eso es lo que nosotros necesitamos entonces si hay algunas fallitas disculpen compañeros pero ustedes saben que a través de estas de estas formas de dar clases pues es ahí hay a veces hay problemas verdad pero disculpen y vamos a ir viendo cómo se va arreglando toda esta situación para que no tengamos problemas y todos puedan oír bien entonces de las instrucciones no se preocupen que nosotros les vamos a las instrucciones por script entonces vamos a ver cómo cómo trabajamos todo esto ahora para que ustedes no van a tener este problemas y vamos a ir viendo algunas cuestiones que son de mucha importancia para el derecho penal entonces ahorita si se ve mejor o si se escucha muy bien ah bueno es que tenía audímonos pero si se escucha mejor así pues mejor me los quito y hoy este trabajamos sin audímonos verdad entonces el derecho penal es de mucha importancia compañeros porque es de mucha importancia el derecho penal porque ustedes saben de que aquí en cualquier momento puede ser uno sindicado la comisión de un hecho delictivo pero ustedes no saben cómo cómo funciona nuestra nuestra policía verdad a veces los policías no están muy bien instruidos verdad y sólo capturan a la gente nada más por querer a capturar entonces tenemos que ver todos los principios y todas las garantías constitucionales verdad que nosotros tenemos para que podamos ser tratados como tareas verdad como personas individuales verdad entonces iniciando pues podemos comenzar a a ver las las garantías constitucionales verdad que las las garantías constitucionales no es más que un conjunto de declaraciones medios y recursos con que los textos constitucionales aseguran aseguran a todos o sea a todos todos los individuos verdad un ciudadano es el disfrute y el ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se reconoce que se les reconoce verdad entonces esto se refiere todos modos a lo que son los derechos que protege la constitución política de la república de la quemada en general porque esto lo ha dirigido a todos los derechos constitucionales a todos los habitantes de la república de guatemala o sea que todos tenemos derechos a estas garantías constitucionales no solo en materia penal en materia civil en materia administrativa en materia laboral en materia de familia esas son las las garantías constitucionales las garantías que nos ofrecen y tiene a su posición la constitución política de la república de guatemala entonces estas garantías procesales son las que se reconocen en juicio para hacer valer los derechos y para oponerse a injustificadas pretensiones del adversario la audiencia de los distintos interesados las diversas pruebas los alegatos y los debates configuran este sistema generalizado tales derechos están reconocidos en la constitución política de la república guatemala y en los códigos procesales para ser invocados en cualquier clase del proceso en cualquier clase del proceso podría ser en penal civil en el proceso penal se somete a una persona al señalamiento de un hecho que en tanto se pruebe el mismo le puede perjudicar moralmente psicológicamente económicamente familiar y socialmente bueno que quiere decir esto que hacia una persona la someten a un proceso penal que no lleve que donde no se cumplan las garantías constitucionales o las garantías procesales le puede afectar moralmente psicológicamente económicamente familiar socialmente porque recuerdan ustedes que si una persona es sindicada a la comisión de un hecho delictivo para quitarse esa esa sindicación que le hagan tiene que con que tratar los servicios de un abogado si no tiene dinero entonces tendría que 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 le que le que le proporcione a un abogado la defensa pública penal entonces aquí encuentro una contradicción les decían los compañeros del otro del otro de la otra clase verdad de que la 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 defensa penal y el estado bueno el estado es el encargado de de aplicar el derecho penal verdad a través de los distintos juzgados pero también ellos son los encargados de la defensa penal o sea que pueden ayudar a a tener presa a una persona y también pueden ayudar a sacar de presas a personas entonces el estado hace las dos funciones es contradictorio pero así está hecho nuestro ordenamiento jurídico pues entonces se tiene que seguir así verdad pero no tendría que ser así porque la la defensa pública penal tendría que ser independiente del estado para que el estado no no haga las dos no haga las dos funciones verdad así como era antes el cuidado en el sistema inquisitorio inquisitivo que ellos mismos este detenían detenían a las personas los llevaban a la exposición del juzgado entonces el juzgado eran acusadores y también este hacía la investigación o sea todo lo hacía el juzgado no es como es ahora verdad que ahora están delimitadas las funciones de que ahora el ministerio público es el encargado de la persecución penal de la investigación en el proceso penal y el juzgado solo es el contralor de de esa de esa investigación que haga el ministerio público entonces ellos son los el juzgado es el encargado de verificar que el ministerio público no se va a extralimitar en sus funciones no va a pedir cosas que no están apegadas a la ley o que van a hacer cosas que no estén apegadas a la ley entonces por eso es que el juzgado es el contralor el ministerio público investiga y cualquier cuestión que tenga que hacer el ministerio público tiene que tener la autorización de un juez como por ejemplo un allanamiento el ministerio público está investigando un caso y determinan que a la persona que ellos están investigando se encuentra en determinado lugar entonces tienen que hacer una solicitud al juez para que el juez le dé la orden de allanamiento si los del ministerio público se presentan y no llevan esa orden de allanamiento no pueden entrar al lugar ni la policía tampoco a excepción de que haya flagancia si hay flagancia si es diferente porque entonces ahí si no se necesita ninguna autorización porque se está cometiendo un hecho delictivo entonces ahí se se entra de inmediato ahora si es para capturar a una persona que no haya no haya flagancia de delito entonces tiene que pedir el ministerio público autorización a un juez para que él pueda entrar a hacer el allanamiento y el allanamiento ahí se recuerdan que el allanamiento se puede hacer de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde esos son los horarios de un allanamiento no pueden hacer un allanamiento con una hora ni un juez que van a las 8 de la noche o a la 1 de la mañana no tiene que ser entre 6 de la mañana y 6 de la tarde ese es el horario que tiene que hacer un allanamiento ahora como les digo si se está cometiendo un hecho delictivo pues eso ya es diferente porque ahí ya no hay horario ahí una vez mire que está cometiendo un hecho delictivo la policía debe actuar de inmediato la policía y cualquier funcionario algún juez que mire que está cometiendo un hecho delictivo pues tiene que intervenir tiene que llamar a la policía tiene que hacer algo para que realmente estas personas dejen de sufrir el delito que está sufriendo entonces hay que entonces hay que hay que hay que ver esa situación de que si no se está cometiendo un hecho delictivo no se puede entrar a una casa solamente que se cometa un hecho delictivo entonces el juez va a ser el encargado de verificar que todo lo que el ministerio público haga esté basado en ley que no van a hacer cosas que no está basado en ley porque si no estamos en contra de 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 la ley entonces pueden ser sancionados con alguna alguna sanción disciplinaria o pueden ser acreedores de la comisión de algún hecho delictivo y se les puede denunciar entonces el proceso penal se somete a una persona al señalmente de un hecho que tanto el mismo lo puede perjudicar moralmente psicológicamente económicamente familiar y socialmente ya les dije que económicamente obviamente que tiene que tiene que pagar un abogado para que lo defienda psicológicamente imagínense que ustedes los llevan presos psicológicamente van a estar mal pues ¿verdad? porque pues nadie quiere estar preso nadie quiere estar detenido entonces obviamente que si uno cometió un hecho delictivo pues obviamente que uno lo va a aceptar pero si uno no ha cometido ningún hecho tampoco es justo que lo lleven a uno detenido por cosas que uno no ha hecho ¿verdad? y cuestiones familiares también porque recuerden que puede tener un problema con su esposa uno con sus hijos con la familia ¿verdad? al igual que socialmente con la sociedad que luego la sociedad lo tilda a uno de ah miren ese es un delincuente porque ya lo se lo llevó la policía detenido lo llevan engrietado entonces eso le perjudica a uno socialmente ¿verdad? entonces se debe entonces se debe ver cuáles son los derechos que existen para el imputado que deben observarse estrictamente para evitar un daño más allá del que naturalmente se produzca en consecuencia todo sindicado debe tratarse como inocente hasta que se pruebe lo contrario ¿verdad? si ustedes van a poner una denuncia contra una persona tienen que tener pruebas si no tienen pruebas no pueden poner una denuncia porque si no en lugares que ustedes procesen una persona ustedes van a ser procesados recuerden que hay delitos de injuria difamación y calumnia entonces los pueden a ustedes denunciar por cualquiera de esos tres delitos entonces hay que tener cuidado si ustedes van a si ustedes van a denunciar a alguien tienen que tener pruebas no suelen estar hablando ni decir cosas que no se mete a unos problemas entonces en ese sentido se puede afirmar que las garantías constitucionales del proceso penal son los derechos establecidos en la carta magna o sea en la constitución ¿verdad? para todos los indicados o imputados para los detenidos para los procesados para los acusados y para los condenados por la comisión o omisión de un delito que deben ser respetados por el órgano jurisdiccional por las partes intervinientes y por el ente acusador durante la sustanciación de la causa penal y su ejecución el artículo 71 del código procesal penal si lo tienen a la mano tiene que tener su código procesal penal y penal a la mano el artículo 71 regula lo siguiente dice los derechos los derechos que la constitución y este código todo el diputado puede hacerse valer por sí o por medio de su defensor desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización entonces si ustedes se dan cuenta ese mismo artículo 71 el código procesal penal establece todos los derechos que la constitución y el código el código penal el código procesal penal le otorga al imputado para hacerlos valer desde el inicio que desde el inicio hasta su hasta su finalización entonces el 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 sindicado tiene derecho a contratar los servicios de un abogado y este abogado no le puede limitar el derecho que tiene de poder defender a esta persona entonces desde desde que inicia desde que los indican él de la comisión del hecho delictivo hasta que finalice ¿verdad? entonces va a tener el derecho un abogado para que este abogado sea el que le le vaya a dudar y va a ver cómo hace para sacarlo del problema que tiene ¿verdad? entonces se tenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho delictivo o de participar en él ¿verdad? ante algunas de las autoridades de la persecución penal que este código establece o sea que establece el código penal y procesal penal ¿verdad? recuerden que si a uno los indica de un delito pues el que los indique uno del delito tiene que probarlo tiene que probar que realmente uno participó en la comisión del hecho delictivo entonces eso es lo que se debe proteger esas son las garantías que debe tener todo toda persona ¿verdad? no solo no solo los guatemaltecos sino todas las personas que se encuentran dentro del territorio nacional y si el sindicado tuviera privado de libertad toda autoridad que intervenga en el procedimiento para que conozca inmediatamente los derechos que las leyes fundamentales del estado y este código le conceden entonces si una persona está siendo sindical la comisión del hecho delictivo y la policía lo detiene entonces de inmediato debe de de contratar los servicios de un abogado ¿verdad? tiene derecho a llamar a un abogado su confianza o en última instancia si no tiene cómo pagar un abogado defensor la defensa pública será la que hará la defensa para esta persona ¿verdad? entonces esas son las garantías constitucionales y las garantías procesales entonces vamos a a verificar algunas cuestiones de 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 los de los de los principios ver algunas características aquí estoy hablando en forma en forma general ¿oyeron? después vamos a entrar a ver la a ver cada cada uno de a ver cada uno de estos principios ¿verdad? para para estudiar lo que recuerden es que hay plazos para poner a disposición de de un juez a un sindicado o sea la policía le retorna a un plazo este código ¿verdad? y le dice que no puede pasar de 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 ese plazo para que ponga al detenido a disposición de un juez pero eso lo vamos a ver cuando estemos viendo los principios los puros principios que vamos a que ya están inmersos dentro del derecho penal entonces estas son algunas garantías ¿verdad? del constitucional y del proceso penal el derecho a un juicio previo el derecho a ser tratado como inocente el derecho a defensa la prohibición de persecución y sanción penal múltiples la publicidad el derecho a ser juzgado a un tiempo razonable y que cuando hablemos de esto vamos a a platicarles un poquito de la situación que se vive acá en Guatemala ¿verdad? el derecho a un juez imparcial entonces eso es lo que tenemos que 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 ver ¿verdad? y eso es lo que tenemos que estudiar y que tenemos que saber porque estos son los principios rectores del derecho penal entonces tenemos que saber eso porque fíjense que algunas veces pasa que uno donde uno vive a sus amigos dicen ah pues vos estás estudiando derecho o usted está estudiando derecho sí ah bueno fíjense que ya le comienzan a hacer preguntas a uno fíjense que ahorita acaban de tener a una homifamiliar y ¿cómo se llama? y no sabemos qué tiene que hacer la policía o cuál es el procedimiento que hace la policía o a dónde lo van a llevar o qué van a hacer ¿verdad? entonces ustedes ya ya como ustedes ya lo han aprendido ¿verdad? lo primero que se hace es cuando una persona es detenida la policía la agarra ¿verdad? entonces la policía la tiene que llevar si es aquí los juzgados de turno entonces y porque es por la comisión de un hecho delictivo ¿verdad? que lo hará un inflagante o sea en flagancia está cometiendo el delito entonces lo que hace la policía es que lo captura y lo lleva a la torre de tribunales hay una torre de tribunales hay una sede del ministerio público hay una sede de la defensa hay una sede del juzgado y una sede de la policía entonces ahí en la sede de la policía entonces van a ir a hacer un informe policial y van a poner qué fue lo que ellos vieron o qué les contaron o por qué fue que detuvieron a esta persona ¿verdad? entonces ellos tienen ocho horas y entre esas ocho horas tienen que poner a disposición el sindicado de un juez competente ¿verdad? puede ser el juzgado de paso puede ser el juzgado de instancia cuando cuando hay flagrancia bueno también cuando hay orden de aprehensión pero entonces cuando hay flagrancia ahí mismo lo va a oír el juzgado de turno ahí lo van a oír le van a tomar la primera declaración entonces va a contratar su abogado y el abogado va a llegar a tribunales y va a ir a la audiencia ¿verdad? va a llegar a ver qué hace por su cliente cuando es por flagrancia el problema es cuando una persona tiene una orden de aprehensión ahí sí está jodida la situación ¿por qué? porque imagínense que esta persona la hayan agarrado ayer en la tarde ¿verdad? este iba manejando su vehículo y llegó a un a un retén a esos donde están los policías ¿verdad? y lo que ustedes se han dado cuenta es que lo primero que hacen estos policías es que piden su licencia o documento de identificación entonces de inmediato se comunican a la sección de órdenes de captura para preguntar si uno está solvente ¿verdad? o cómo está la situación entonces si ustedes tienen orden de aprehensión ahí mismo los agarran ahí los capturan y entonces vienen ellos y hacen su informe igual que como hagan a conflagrancia ¿verdad? lo hacen su informe policial y lo llevan al juzgado entonces en el juzgado solo lo van a oír ¿por qué? porque la policía tiene la obligación de poner a disposición al sindicado de un juez competente entonces lo pone a la orden del juez competente entonces al momento de llegar solo le van a hacer saber el motivo de su detención solo le hacen saber el motivo de su detención ¿por qué? porque el proceso de donde emana la orden de aprehensión no lo tienen ellos a la mano ese proceso está en el juzgado donde estuvieron llevando el caso de la persona entonces al momento capturarlo como como el juzgado que va a tomar primera declaración no sabe solo le van a hacer mira usted se le detuvo porque hay una denuncia en contra de suya y hay una orden de aprehensión emanada por el juez de primera instancia penal a la actividad de estos controlamientos de acá de la capital o no sé de dónde va de donde sea porque lo pueden capturar uno en cualquier lado entonces si lo capturan aquí en la capital pues lo traen los juzgados de turno pero yo no les digo que el juez no va a resolver la situación jurídica del sindicado ¿por qué no va a resolver la situación jurídica del sindicado? porque ellos no tienen a la vista el proceso entonces solo le van a hacer valer solo le van a hacer ver la situación porque lo capturaron y no van a poder hacer nada por él sino que si llega un abogado pues igual va a ser ¿verdad? porque al abogado le van a decir miren disculpe que no podemos hacer nada porque no tenemos nosotros a la mano el proceso o la causa entonces ahí por lo mínimo lo que hacen ellos es que el día lunes a primera hora abril ese proceso lo mandan al juzgado de donde emana la orden de aprehensión pues si es de aquí de los tribunales de aquí de la capital pues lo hacen ahí mismo el problema es cuando son son órdenes de aprehensión que vienen de otros lugares de otros departamentos ¿verdad? entonces ahí se trata un poquito más entonces para tomarle primera declaración a este pobre sindicado va a estar duro porque saber cuántos días se va a llevar detenido pues porque todo él tiene que hacer todo el procedimiento porque así debe ser ahora cuando es flagrancia no porque cuando es flagrancia de una vez va a conocer el juzgado de turno y de una vez va a resolver la situación jurídica del sindicado puede ser que lo deje lo deje preso o puede ser también que lo deje lo deje en prisión o preso o puede ser también que le aplique una medida sustitutiva de las que están reguladas en el artículo 264 del código procesal penal entonces si le aplican una medida sustitutiva pues enhorabuena ¿verdad? que bueno y que gracias a Dios ¿verdad? sale libre pero pero la persona que como les digo la persona sindicada la persona que ya le dieron un juicio y tiene una hora de aprehensión va a ser un poquito más dura su salida por lo mismo ¿verdad? porque hay que hay que verificar donde está la causa y hay que hacer el procedimiento agarrar el proceso y y ponerlo a disposición ¿verdad? del juzgado que que pido la hora de aprehensión porque de todos modos si le van a libertar el juzgado donde el juzgado donde lo vieron por primera vez ellos a ellos ahí en ese juzgado ponen a disposición del detenido pero ellos cuando y cuando le toman la declaración y van a mandar el expediente a otro juzgado entonces tienen que hacer también la orden de disposición de poner a disposición del sindicado al juzgado donde mandó la orden de aprehensión porque si le van a dar una medida sustitutiva la tiene que dar el juzgado que ordenó la que ordenó la orden de aprehensión no lo puede hacer otro juzgado más entonces si no hay orden de si no pusieron a disposición de ese juzgado no le pueden dar libertad entonces ahí estarían caen caen de una detención ilegal entonces ya se van a hacer acreedores algún delito o alguna sanción entonces tienen que tener cuidado con eso ¿verdad? entonces esa es la situación que le pasa a un sindicado ¿verdad? que lo capture un día inhábil pues obviamente que el fin de semana tiene que estar ahí y aparte cuando es el proceso del juzgado que emitió la orden de aprehensión tampoco van a hacer que el mismo día lo van a ver sino que lo van a ver a los dos tres días no sé si ustedes también se han dado cuenta que en la en la televisión siempre sale eso ¿verdad? de que capturan a una persona y dicen te van a tomar primera declaración en tal fecha ¿verdad? entonces no es inmediato sino cuesta hay que esperar algunos días ¿verdad? entonces esta persona tiene que ir detenida provisionalmente ¿verdad? ya si es en el mismo día así como los los que agarran en flagrancia ahí abajo en la torre de tribunales hay carceletas ahí los ponen entonces no los llevan a un centro de detención como la zona 18 Paboncito cualquier lugar de eso entonces los llevan ahí en las carceletas y ahí los tienen entonces ahí mismo para arreglar su situación ahí mismo sale la orden de aprehensión y ahí mismo salen no llegan a la zona 18 pero los que tienen los que no gozan de una medida o los dejan de tener entonces los mandan a la zona 18 entonces ya en la zona 18 ya comienza el calvario que ya saben ustedes que ahí lo primero que piden es la la llamada talacha ¿verdad? esa talacha es un dinero que tienen que dar ustedes ¿para qué? para que no les van a pegar para que no van a hacer este mucho 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 trabajo porque ahí los ponen a limpiar los baños y los ponen a hacer un montón de cosas entonces les piden la talacha y como ellos dicen que es una una forma de cómo protegerlos de los demás ¿verdad? entonces tienen que pagar la talacha y la talacha no está saliendo menos de 3.500 de 3.500 8.000 que sale están cobrando por la talacha entonces con el simple hecho de llegar ahí a la talacha tienen que ustedes pagar ese dinero si no pagan ese dinero lo más probable es que les peguen las pymes los traten mal ¿verdad? por la misma situación entonces ahí pues se está violando el el derecho del del detenido ¿verdad? del sindicado pero como ustedes saben que los centros carcelarios los manejan los mismos internos ¿verdad? la mayoría de delincuentes que están en el en el en el tribunal la mayoría les digo porque no todos los que están presos también son son culpables hay mucha gente que inocentemente está metida y presa pues que no han cometido ningún hecho delictivo pero las circunstancias hacen de que pueda probar pueda tener esos pueden ser sospechosos de la comisión de derechos directivos entonces los dejan presos ¿verdad? pero no porque están presos ahí todas las personas son culpables ¿no? hay mucha gente que 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 es inocente pues lo que ustedes saben ¿verdad? que siempre es así ¿verdad? que hay gente que que es inocente y hay gente que no tiene nada que ver con lo que le están imputando pero a veces nuestras autoridades ¿verdad? saben que en la cuestión de 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 mujeres cuando es violencia contra la mujer acuérdense que ahí no andan preguntando si uno es culpable o no es culpable sino que ahí de una vez va uno preso pero eso los compañeros mucho cuidado hay que tratar bien a las muchachas a las muchachas a las mujeres a las señoras a las ancianas a todas las mujeres hay que tratarlas bien porque ahorita está esa ley contra el femicidio y vieran que está bien difícil sacar una persona que llegue a estar detenida por violencia contra la mujer está bien difícil compañeros entonces siempre les aconsejo que siempre se porten bien siempre traten de hablar siempre platiquen no se vayan a la violencia porque la violencia no es buena traten de dialogar si definitivamente no se puede dialogar los que tienen problemas con su esposa pues mejor separen váyanse de la clase díganle mira yo no quiero problemas contigo me voy y miren que hacen y si tienen niños por favor tampoco se olviden de sus niños recuerden que los niños necesitan de uno cuando uno cuando los niños son pequeños ya usted quiere ayudar a un niño que ya tiene 18 19 20 años van a mandar a uno al carajo porque porque dice disculpe señor pero yo cuando necesité de usted usted nunca me ayudó así es que que le vaya bien no lo conozco no sé quién es usted bueno los patogos tienen razón no usted se peleó con su mujer es mujer no sus hijos no tienen la culpa entonces hay que hacer bien las cosas porque porque si ustedes también no dan pensión se hacen acreedores a un delito que se llama negación de asistencia económica la mujer lo la mujer lo como se llama uno le lleva un juicio oral y uno me viene sobrando lo que haga que haga lo que ella quiera que a mí las la 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 me hago los mandados con ella y un montón de cosas que uno dice pero no hay que tener cuidado hay que ser responsable cuando le inician un juicio oral hay que ir y hay que ver cómo se soluciona la situación hay que ayudar a los niños cuando son pequeños y sáquenos adelante como les digo independientemente que ustedes ya no puedan vivir con su mujer si ustedes tienen problemas con su mujer que se pelean va a llegar el día que uno de los dos se va a poner enojado va a venir el hombre y la mujer van a agarrar un arma van a agarrar una cuestión lo van a matar uno se va a ir a la cárcel y otro se va a ir al cementerio y los niños ¿a dónde se van? con un familiar y qué tal si su familiar no los quiere si son patojas los familiares quieren comenzar a hacer cosas con ellas quieren cometer delitos y bueno entonces hay que tener mucho cuidado estoy estoy diciendo todo esto porque todo esto tiene que ver con el derecho penal no me estoy saliendo de derecho penal estamos todos en derecho penal como les digo está el artículo 242 del código del código penal que establece la negación de asistencia económica quiere decir que si usted no ayuda a sus hijos económicamente la mujer lo puede demandar puede sacar una sentencia y si uno no cumple lo ejecutan a uno ya sea a través de un juicio ejecutivo o a través de una ejecución en vía de apremio entonces si uno no paga piden orden de aprehensión en contra de uno entonces ya está la orden de aprehensión y como les digo en cualquier lado que lo retengan a uno ahí van a a verificar si uno está solvente no está uno solvente cabal mire no tiene orden de aprehensión por el delito de negación de asistencia económico si pero es que mire yo no sabía pues yo no sé si usted sabía o no sabía o mire es que yo no tengo trabajo que no dejé tampoco disculpe señor pero si usted tiene trabajo o no tiene trabajo eso no es problema mío cuando usted estuvo haciendo sus hijos y era pensado ah bueno para qué voy a tener tantos hijos verá si me va a costar mantenerlos no no puedo entonces por lo mínimo mientras ya tener un solo hijo le dice el juez a uno y tiene razón pues porque nadie nadie lo obliga a uno a estar teniendo sus niños y si uno tiene sus niños hay que sacarlos adelante porque ahí se recuerda que la mayoría de delincuentes que hay ahorita es que estos niños vienen de hogares desintegrados donde solo vive la mamá donde solo vive el papá donde no tienen mamá donde no tienen papá entonces ver un niño grande un hijo de uno que se dedique a delincuentes pues está duro porque en cualquier momento o se lo matan a uno o se lo llevan detenido entonces es bastante difícil entonces eso depende de nosotros entonces si queremos una buena sociedad seamos responsables si somos responsables vamos a salir adelante todos que lindo cuando uno llega tiene su hijo ya se va a graduar con su hijo y uno va a una graduación que lindo que hermoso gracias a Dios y gracias al esfuerzo de mi patojo de mi patoja y gracias al esfuerzo de mi familia y mía pues logramos sacar adelante al patojo ahorita se está graduando mejor cuando ya está graduando de abogado así como los que estén jóvenes los que tengan su papá y su mamá pues denle en ese esa satisfacción a su papá y su mamá y se van a dar cuenta que se van a poner felices cuando ustedes se gradúen los que ya no lo tienen pues que podemos hacer ya no tiene uno pero tiene uno su esposo tiene uno sus hijos tiene su familia entonces uno puede ser ejemplo de su familia ¿verdad? entonces hay que hay que hacerlo si ya se metieron a estudiar la carrera por favor salgan no van a ser como hay un montón hay unos tal vez unos 20 mil 25 mil 30 mil personas que cerraron y que ahí se quedaron ya no terminaron la carrera ya entonces por favor si ustedes si ustedes empezaron la carrera terminen la carrera ya yo yo en el en el transcurso del curso les voy a ir dando algunos tips que ustedes tienen que hacer para cuando ya van a estudiar su técnico profesional para que no les va a ir mal ¿verdad? nosotros lo hemos comprobado porque hemos tenido experiencia entonces la experiencia que nosotros tenemos a mí me gusta compartir compartirla con mis alumnos yo quiero que mis alumnos sean mejor que yo pues eso es lo que necesitamos acá que ustedes sean mejor que uno que ustedes le ganen al catedrático no que ustedes que ustedes estén que tengan menos que sean menos este doctos que el catedrático no nosotros queremos que nos superen queremos que sean mejores ¿por qué? porque queremos una mejor academia queremos subir el nombre de la San Carlos queremos que la Universidad de San Carlos sea sea grande entre las grandes ¿verdad? porque eso es lo que nosotros queremos entonces lo que necesitamos hacer es siempre estudiar por favor siempre estudien siempre prepárense hagan las cosas como deben de hacerse si van a hacer alguna diligencia traten de hacerla bien investiguen bien y todo ¿para qué? para que ustedes hagan bien las cosas hay que enaltecer a la San Carlos decir miren estos son profesionales de la San Carlos estos son los buenos porque hay mucha gente que así dice ¿ah usted dónde estudia en la San Carlos? ah sí no es que voy yo no desprestigio en ninguna otra universidad todas las universidades son buenas lo único es que las universidades privadas pues hay algunos que no podemos pagar ¿verdad? porque todo es económico pero en la San Carlos tenemos la oportunidad de que ahí es menos caro ¿por qué? porque los impuestos con los impuestos que paga el pueblo podemos estudiar unos pocos entonces ustedes aprovechen aprovechen al máximo la oportunidad que ustedes tienen de estar en la San Carlos porque ya vieron que ahora para entrar ahí no es fácil cuesta antes nosotros solo los íbamos a inscribir y ya llegábamos y entrábamos ahora no del 2012 en adelante creo que comenzaron a hacer exámenes de admisión entonces ya es difícil entrar entonces ya ustedes que lograron entrar aprovechen aprovechen todo lo que puedan lean prepárense ¿ya? porque si ustedes pueden 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 aprender pues enhorabuena ¿verdad? no en el 2000 dice un compañero que fue que comenzaron a hacer exámenes yo no me diría que en el 2001 2002 pero si es en el 2000 pues ya vieron que en el 2000 ya es un difícil entrar a la San Carlos y ya es difícil salir a San Carlos pues digo la cuestión con nosotros es de que lo final es lo que cuesta los exámenes técnicos son los que cuesta pero no es imposible porque si fuera imposible no hubiera ningún abogado no solo es de que uno ponga ganas de hacerlo y querer hacerlo cuando ustedes ya cierran su carrera no estén esperando a decir ah voy a descansar un año porque estoy cansado no compañeros si se ponen a descansar yo les digo que el siguiente año no lo van a hacer y nunca lo van a hacer ¿por qué? porque no se volvían a ganar no tienen unos hábitos tienen que agarrar el hábito del estudio porque ya para el examen privado tienen que prepararse muy bien por lo mínimo hay que leer unas 4, 5, 6 horas diarias ¿verdad? y tampoco decir voy a pasar estudiando 4, 5 horas diarias 10 años no cuando ustedes ya se sientan que sepan lo esencial lo básico entonces ya pueden meterse ya pueden solicitar para ver cómo hacen ese examen no vayan a tardar mucho porque en civil recuerden que el código civil tiene cuántos artículos tiene más de 2,000 artículos entonces cuando ustedes terminan el código ya lo primero ya se les ha olvidado entonces tienen que ir leyendo bien tienen que ir leyendo bien y ver bien cómo están ubicados los libros cómo ubicar los libros eso es lo que hay que hacer no hay que ponerse a estudiar cosas de memoria porque cuando se pone a estudiar cosas de memoria se le olvidó una palabra a uno y se jodió a todo porque ya no puede uno contestar traten ustedes de contestar si alguna institución le dicen a ver qué es derecho penal bueno ustedes dicen bueno derecho penal se puede definir desde los puntos de visa desde el punto subjetivo y el punto el yus puniendo y el yus puniendo entonces ya pueden ustedes ir adaptando a sus propias palabras siempre y cuando que cumplan con los elementos de la definición para que ustedes lo puedan hacer entonces ustedes ya pueden hacer una definición pero si algunos se ponen las cosas de memoria a veces se olviden hay unas cuestiones que hay que prenderles de memoria pero no todo no se van a meter a estudiar todo de memoria que se metan a estudiar todo de memoria no van a poder nunca van a poder salir porque olvídense y Dios es un montón solo leyes administrativas son como 50 leyes administrativas hay que estudiar laboral y hay que estudiar penal y procesal penal penal imagínense la ley fundamental la constitución código penal código procesal penal ley del organismo judicial pero hay un montón de leyes especiales la ley contra notividad la ley de de trata a persona la ley de violencia organizada y hay un montón de leyes que hay que estudiar que son las leyes conexas entonces hay que saber cómo ir estudiando poco a poco les vamos a ir enseñando más o menos cómo hacer para poder estudiar porque cuando ustedes se ponen a estudiar y miran el montón dicen ustedes bueno no sé dónde empezar no sé qué hacer y qué va a pasar no qué es lo principal y lo primero que tienen que empezar a estudiar es la constitución política de la República Guatemala luego se tiran a la ley del organismo judicial ya leídas esas leyes ya entendiendo esas leyes ya aplicando esas leyes ya pueden agarrar cualquiera de las dos fases porque son dos fases hay una fase pública y hay una fase privada la fase pública que es penal procesal penal administrativo procesal administrativo y laboral y procesal laboral y la privada que es notariado que es civil causal civil y mercantil entonces esas son las dos fases todos ustedes ya leyendo bien la constitución la ley del organismo judicial entonces ustedes ya pueden agarrar cualquiera de las dos fases pueden agarrar la fase pública o la fase privada la fase que a ustedes les guste más o las fases que ustedes entiendan más porque dentro de las materias hay algunos que penal se les hace fácil hay algunos que administrativo se les hace fácil hay algunos que laboral se les hace fácil entonces se les hace más fácil que la privada que notariado que civil y que mercantil entonces métanse a la pública y entonces estudien y así se ¿cómo se llama? agarran ustedes valor y ya una vez metiéndose uno y saliendo ya se le va mejor a uno después porque ya tiene uno ánimo ya agarran uno fuerte y si perdieran porque tampoco van a haber muchos que van a perder porque si es pues muchos ganarán y muchos van a perder los que ganen enhorabuena gracias a Dios que sigan estudiando y que se sigan preparando les falta la otra fase y les falta la tesis los que perdieron seguir estudiando no desmayar bueno ahorita perdí no pierde usted porque usted sea tonto porque usted sea así vulgarmente que uno está pendejo y un montón de cosas se dice uno mismo no compañeros todos somos iguales todos tenemos la misma intelectualidad hay unos que les cuesta un poquito aprender más y hay otros que se les queda más rápido pero no es eso que uno sea tonto ni nada por el estilo no a veces encuentran gente que es de mala fe porque recuérdense que de todo hay van a encontrar gente que es de mala fe y van a encontrar gente de gente que es objetiva verdad que uno debe ser siempre objetivo para tratar uno al estudiante obviamente que yo no le voy a le voy a preguntar a ustedes cuestiones de mi práctica que yo he tenido en mi oficina o en el ejercicio en mi profesión obviamente que ustedes no van a saber verdad si no sabía yo cómo arreglar una situación imagínense van a saber ustedes que ustedes son estudiantes hay estudiantes que no están ni metidos en lo que es la carrera sino que algunos son contadores algunos trabajan de choferes algunos trabajan de cualquier cosa pero no tienen nada relacionado con la carrera entonces ¿cómo pretendo yo venir y preguntar cosas que realmente ustedes no van a saber pero les digo van a encontrar gente de mala fe entonces lo que hay que hacer uno es que uno hay que estudiar y si pierde pues gracias a Dios también tres meses otra vez y se puede meter otra vez y se puede meter las veces que sean necesarias no ya perdí una vez la otra no puedo la otra perdí otra vez no pueden perder las veces que ustedes que ustedes pierdan pues no hay ningún problema yo tuve mi compañero un amigo que perdió siete veces hasta la octava vez ganó ganó la primera fase rápida la primera y la otra nunca la podía ganar la privada pero no sé que le pasaba de último lo examinamos nosotros gracias a Dios pues nos dijo bueno gracias a usted ¿verdad? trabajando en un juzgado todo era muy nervioso el compañero entonces esa es otra situación que hay que tener cuidado también con los nervios porque los nervios lo traicionan a uno ahí muchas veces en ese examen no valoran lo que realmente sabe uno sino que los nervios ustedes estudian bien y lo saben bien a la hora y la hora al momento manifestado se les olvida ¿qué puede hacer uno ahí? nada entonces le hacen una pregunta a uno no contesta dos preguntas tres preguntas no contesto y a uno se le tupe la mente y se acabó el examen ¿verdad? si hay algún catedrático o algún examinador que sea buena gente y que sea objetivo pues los va a ayudar ah mire compañero tómen este agua tranquilícese no tenga pena aquí este es un examen muy corriente o gana o pierde pero no hay ningún problema pues tranquilo los tranquiliza uno o bueno yo lo he hecho varias veces ver un compañero así que estaba muy nervioso en laborarlo le dije ¿sabe qué? le dije salgámonos le dije estábamos examinando ahí en el en el Mario López la rave y el corredor le dije ¿sabe qué? le dije salgámonos le dije vamos a platicar tal vez usted lo está matando aquí el encierro le dije salgámonos le vamos a platicar comenzamos a platicar ¿usted qué trabaja? ¿este trabajo? ¿usted sí? le decía ¿dónde trabaja? en tal lugar ¿y cuánto ganan? ah tanto ok pero usted entre semana le dan algún descanso semanal ah sí fíjese le decía que descanso trabajo de lunes a viernes y ¿cómo se llama? y descanso sábado domingo ah sí y tiene y le dan vacaciones ah sí fíjese que cada año me dan vacaciones ¿verdad? lo latigo 15 días según trabaja ah sí pues y va a platicar y platicar era relacionado al examen cuando sentimos se pasó la hora le digo bueno compañero ya terminamos el examen venga se fue hacia adelante de verdad le digo sí ¿a qué hora de que acórreme comenzó a preguntarme pues no se dio cuenta que le estuve preguntando y diciendo esto y usted no estuvo contestando sí me dijo baja ese fue su examen le digo que será su examen el compañero agarró fuerza cuando le tocó en las otras dos áreas olvídense le fue muy bien gracias a Dios le digo bravo me da gusto cuando se gradúa uno yo no soy envidioso a mí sí me da gusto que alguien se gradúe ¿por qué? porque uno mira el esfuerzo que hacen todos pues tiene un esfuerzo que también hicimos nosotros ¿verdad? entonces a mí me llena mucho de agrado peor si yo he colaborado y les he ayudado y todo digo más todavía más contento porque digo gracias a Dios el compañero logró salir ¿verdad? y sí les puedo decir que nosotros tenemos yo estoy dando clases para el privado y estuve preparando unos compañeros ya no seguí por el tiempo ¿verdad? por las clases que me dieron pero sí gracias a Dios el grupo que tuvimos tal vez unos 30 35 compañeros la mayoría ya se graduaron tal vez ya se graduaron 30 30 3 más o menos se quedaron tal vez unos 2 ¿verdad? que fueron los únicos que quedaron la mayoría ya ganó ahora todos andan litigando todos llegan allá con nosotros y saludarlos y qué tal están alguna alguna cosa que tengan recuerden que cuando se gradúa necesita uno que alguien le ayude a uno porque a veces uno no entiende las cosas o sencillo cómo cobrar uno ese es el problema que todos tenemos que no sabemos cómo cobrar entonces mire ¿cuánto puedo cobrar por esto? porque realmente usted sabe que me acaba de dar no sé ¿verdad? entonces mire puede cobrar tanto ¿verdad? porque uno ya sabe más o menos cuánto y preguntar cómo son sus clientes son clientes que usted cree que puedan pagar bien cree que le puedan pagar medio pagar o cree que les pueda ayudar usted porque también debe hacer una función social entonces sí mire Lika es gente pobre pero yo quiero ayudarles me pueden ayudar y quiero aprender también entonces usted lo puede hacer ¿verdad? puede ayudar a la gente y va a recibir siempre sus bendiciones ¿verdad? que eso es lo que tenemos que ir viendo que en lugar de maldiciones ganemos bendiciones entonces si ustedes ganan bendiciones poco a poco se van a ir haciendo de más gente de más gente cuando sientan ya tienen ya tienen su clientela ya tienen gente que todos los siempre lo andan buscando a uno y gente que es la que lo mantiene a uno ¿por qué? porque saben de que uno trabaja uno bien uno es honrado uno hace bien las cosas entonces esta es otra situación ¿verdad? los compañeros ustedes ya están por salir entonces si ya van del séptimo semestre en adelante pues tienen que hacer las cosas bien cuando van a hacer un trabajo háganlo bien hecho si hay que hacer el trabajo si ustedes van a salir perdiendo tienen que hacerlo ¿por qué? porque la gente no va a venir uno y le va a decir mire fíjese que yo le estoy cobrando dos mil y no eran dos mil porque fíjese solo un gasto son dos mil quinientos y yo no voy a dar ni un centavo entonces ese es el derecho piso que se debe pagar entonces usted tiene que aguantar y decirle mire este fíjese que me pasó esto vale yo le cobré sí pero no hay problema yo le voy a tener otra y aquí está su trabajo ya hecho entonces hay gente que le reconocen a uno sus honorarios y hay gente es que no pues pues que mire licenciado usted mismo que me iba a cobrar tal cantidad ya si usted no le salió como era pues ya no es problema mío ya no le pagan a uno pues tampoco pelear con la gente no va porque esa gente va a ver que usted realmente le hizo el trabajo va a decir este es un buen abogado es consciente es profesional eso es lo que nosotros queremos oír de ustedes que la gente hable bien de ustedes y que diga mire licenciado él es un buen él es un buen abogado entonces ya viene la gente y ya lo ya lo conecta a uno con otras personas ya le habla a uno mira vos me estás un abogado si no tienes algún abogado bien yo tengo mi abogado mira es un buen abogado andá a buscarlo a ver que es bien consciente te va a tratar bien y te va a trabajar bien entonces uno comienza a hacerse su clientela su clientela como ustedes sienten ya tienen bastante gente caso contrario como dicen ahora ustedes yo soy abogado y no estás usted es un ladrón con título le dicen a uno luego entonces esas expresiones son las que tenemos que ver nosotros como quitarlas y esto ya va a caer en manos de ustedes a tratar uno de hacer que ustedes hagan bien las cosas ¿para qué? para que ustedes no van a tener problemas con derecho penal no van a tener problemas ustedes con derecho laboral con derecho civil con ningún derecho ¿por qué? porque ustedes van a hacer bien las cosas entonces esto es muy importante ¿verdad? porque acuérdense que si ustedes trabajan y hacen alguna cosa mala una escritura que hagan de compraventa y a ustedes lo sorprendieron ustedes no se fijaron la gente lo primero que van a decir el ministerio público las personas todos lo primerito que dicen el notario es el ladrón dicen el notario es el transero el notario es aquí y comienzan a pelarlo a uno compañeros y a veces uno fíjense que a veces uno así como le diga se le va la onda a uno y uno no analiza la situación y solo actúa uno no para notariado no sé ahorita creo que están llevando notariado uno los que se van a dedicar a notariado notariado muy bonito solo que notariado tienen un pie en la cárcel y otro afuera ¿por qué? porque algún error que se cometa en alguna compraventa imagínense que llega un cliente y le dice mire yo le voy a vender a ella ella va a cobrar y le estoy dando en ganga el terreno mire el terreno vale 500 mil yo le estoy dando 100 mil obviamente lo está dando así porque no es dueño él del terreno sino saber quién será ¿verdad? entonces ahí es el problema ¿cuánto le puedan pagar a un notario por hacer un trance de esos? imagínense le dan a uno 50 mil 100 mil ¿qué tal? ese dinero no le va a alcanzar a uno para su defensa ¿por qué? porque recuerden que después van a poner una denuncia penal en contra de uno entonces esa denuncia si está bien fundamentada bien hecha va a prosperar entonces el dinero que le dan a uno no le va a alcanzar a uno para poderse defender entonces no si van a hacer las cosas háganlas bien hechas ¿para qué? para no tener problemas con el derecho penal recuerden que uno con el derecho penal es que no tiene problemas ¿verdad? porque cualquier cosa que uno haga mal le cae el derecho penal a uno entonces hay que tener mucho cuidado hacer bien las cosas si van a litigar van a litigar como deben de ser si van a trabajar en una institución hay que realizar el trabajo que lo contratan a uno no hay que hacer como muchos ahorita hacen en la administración pública que les están pagando un salario y ni a trabajar llegan otros llegan a hacerse como que trabajan y no hacen nada no la conciencia compañero nosotros somos los llamados a hacerles conciencia a todos ustedes hagan las cosas bien aunque otros lo hagan mal ustedes digan mira compañero tienes que trabajar hacer bien las cuestiones recordate que tienes un salario entonces desquitar tu salario y van a ver que poco a poco así se pueden ir arreglando las situaciones porque si no nunca vamos a arreglar nada ya vieron que ahorita tenemos cortes miren esta 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 corte su forma de justicia es una corte ilegal porque es ilegal porque ya se pasaron del tiempo ellos estaban ellos tenían un un periodo de 5 años y miren cuántos años van ahorita casi van 9 años 8 o 9 años y miren ahí están todavía entonces el principio de alternabilidad que establece la constitución donde está se lo están violando están violando las leyes y quien dice algo miren el colegio no dice nada para que tenemos un colegio nosotros si este colegio tendría que verificar todo eso y pronunciar miren señores como profesionales del colegio ahora queremos queremos este hacer tal cosa ahora tenemos que hacer bien porque estamos violando la constitución entonces ese es el problema que tenemos los que están en la sala ya vieron que no salieron entonces deberían de cambiar la ley verás si los quieren dejar de una vez en forma vitalicia entonces hacerlo constar en la ley que se diga que la elección ya no va a ser por determinados tiempos sino que va a ser una elección vitalicia hasta que se muera el juez así como lo hacen en los Estados Unidos que allá los cargos de esos jueces magistrados son vitalicios y solo van saliendo cuando se van muriendo o cuando renuncian cuando ya están muy grandes entonces eso se debería hacer en Guatemala pero ya vieron no se ha hecho nada entonces necesitamos nosotros desde ahorita las salas universitarias hacerle conciencia a la gente para que todos se preparen bien y algún día que lleguen a ser algún abogado abogado algún juez o algún algún funcionario o algo pues decir gente que uno diga ve esta a él lo elegimos ve parece que es un buen profesional estamos agradecidos y felicitaciones a este profesional que es un buen profesional obviamente que nunca va a quedar uno bien con todos pero con la mayoría de gente tiene que quedar uno bien pues ustedes saben que los jueces como se manejan verdad que siempre hay no hay independencia verdad siempre hay interferencias y todo eso entonces todo esto tenemos que tratarlo de quitar verdad porque todo esto siempre es relacionado a penal porque cualquier cuestión que uno pueda este hacer luego le cae a uno el derecho penal o si uno hace malas cosas alguna sanción disciplinaria o denuncias en contra de uno verdad entonces ya se está aplicando el derecho penal entonces lo que tenemos que tratar de hacer nosotros es aplicar nosotros el derecho penal y no que nos apliquen a nosotros el derecho penal porque tan feo que uno sea sindicado en un proceso compañeros es horrible verdad entonces eso es lo que queremos que ustedes como futuros profesionales porque meramente Dios así va a ser todos los que están recibiendo la clínica pues ojalá que un día yo tenga la oportunidad de poderlos poderles estrechar la mano y decir bueno misión cumplida ustedes llegaron a ser profesionales que ustedes puedan decir gracias licenciado que usted cuando nos dio clases nos ayudó también un poco verdad entonces eso es lo que uno quiere verdad que la academia sea alta y que ustedes sean buenos profesionales y que cuando salgan a litigar salgan a una audiencia no tengan miedo verdad puedan hablar mire señor juez este yo con todo respeto le solicito a usted o con la investigación que yo hice se puede determinar que mi cliente no participó en la comisión del hecho delictivo y comienzan ustedes a hablar pero fundamentados en ley ya tienen que estar fundamentados en ley entonces ahí van a ganar ustedes bastante bastante gente porque van a ver que ustedes son buenos profesionales entonces eso es lo que nosotros queremos que ustedes sean buenos profesionales y que saquen que salgan a la calle a poner en nombre la universidad de San Carlos en alto verdad para que digan esas universidades son buenas con gusto pago mis impuestos porque toda la gente que está saliendo ahí gente preparada gente que sabe gente que nos puede defender ya vieron que antes la universidad donde defendía el pueblo ahora pues como se publicizó todo ya no ya no se hace verdad pero entonces hay que tratar de 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 ganar los espacios que ya se tienen verdad continuar con esos espacios y no perderlos verdad porque es bueno todo esto recuerden que nosotros siempre nos debemos a la gente al pueblo a todo entonces es muy importante que que podamos conocer el derecho penal para qué para poderlo aplicar porque eso es lo que nosotros necesitamos aplicar el derecho penal entonces dentro dentro de los principios del derecho penal verdad hay hay están los están los los hay principios generales y hay principios especiales tal vez una una clasificación verdad que 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 podríamos ver tal vez como el derecho a un juicio previo el derecho a ser tratado como inocente el derecho a defensa la prohibición de persecución y sanción penal múltiple la 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 publicidad el derecho a ser juzgado y el derecho a un juez imparcial bueno entonces estos estos tienen algunas condiciones así como el derecho a un juicio previo verdad las condiciones que habilitan para imponer la pena así como la pena misma han de haber sido establecidas con anterioridad al hecho que se pretende sancionar esta es una una de las condiciones que se deben de dar para este principio el derecho a un juicio previo entonces ¿qué quiere decir esto? quiere decir que si a ustedes los van a procesar por algún delito este delito debe estar previamente establecido como delito si no está establecido o inmerso en un código escrito en un código que la conducta que ustedes están cometiendo es ilegal entonces no les pueden aplicar el derecho penal ¿por qué? porque no está establecido como un delito tiene que estar establecido como un delito para que se pueda aplicar el derecho penal otra situación es toda sanción debe haber sido fijada en una sentencia dictada tras un juicio previamente establecido bueno ¿qué quiere decir esto? que si se va a emitir una sentencia se debe llevar un proceso un proceso penal donde a la persona se le hayan aplicado todos los principios que ha tenido derecho a la a la defensa a un debido proceso ¿verdad? y a todos los principios que establece la la constitución y el código procesal penal entonces si hay una sentencia tiene que ser después de haberse hecho un proceso si no hay un proceso no puede haber una condena bueno ¿saben en dónde donde se da este típico ejemplo? en las en las cuestiones estas de las de los que hacen en los pueblos donde le pegan a la gente ¿cómo es que cómo es que se llaman estas estas ahorita se me olvidó el nombre ¿cómo es que llaman a estas a estas aplicaciones de la ley que hace la gente que encuentran un delito castigo maya muy bien muchas gracias compañero castigo maya ya vieron que lo que pasa con esto es que ahí están violando la constitución y están violando los principios los principios procesales del derecho penal ¿por qué? porque ahí están condenando de una vez a una persona sin haber sido sin haberse dado una sentencia o sea ahí no hay un juicio previo sino que ahí alguien va corriendo y alguien que le caiga mal dice agárrenlo 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 ese me robó ahorita entonces viene la gente y lo agarran entonces ¿qué pasa ahí? que ya lo que ya lo que ya lo lo están condenando bueno entonces aplicamos un castigo maya si da suerte y todavía le castigan un castigo maya pero ¿qué tal si lo linchan y de una vez lo matan como han pasado muchos casos? entonces ahí eso se está violando este derecho al juicio previo ¿por qué? porque ellos están diciendo en la sentencia bueno esto es culpable y una vez sin hacer una investigación ni nada esto es culpable y hay que lincharlo o hay que hay que aplicarle el castigo maya hay que desnudarlo y hay que pasarlo en frente de toda la gente ¿verdad? y eso eso es es contra la ley pues va en contra de los principios constitucionales ¿por qué? porque ahí a esta persona no le han hecho un juicio previo ¿ya? entonces están violando una garantía constitucional del derecho penal ¿ya? para que miren ustedes y ya por lo mínimo sepan qué garantía es la que se está violando el derecho a un juicio previo pues como les digo después de una de una sentencia entonces ya le pueden ya le pueden poner a una sanción le pueden este dictar alguna alguna causancia alguna sanción o alguna alguna cuestión de dinero ¿verdad? pero si no si no si no se ha llevado a cabo este juicio no hay una sentencia entonces ahí estamos violando el derecho a un juicio previo otra situación es el derecho a ser tratado como inocente el el indubio prorreo ¿verdad? ese está el indubio prorreo que que ahorita les digo que es lo que lo que establece el indubio prorreo bueno que esta es una locución latina que expresa el principio jurídico de que en caso de duda por ejemplo ¿verdad? por insuficiencia probatoria se favorecerá al imputado acusado reo sindicado o como se le denomine este es uno de los fundamentales del derecho penal el cual va ligado al principio de legalidad y podría traducirse como la duda favorece al reo entonces aquí estamos estamos el derecho a ser tratado como diciendo estamos estamos viendo lo que es el indubio prorreo ¿verdad? que todo donde haya duda va a favorecer al reo entonces así debería aplicarse el derecho penal y este es un principio que en muchos casos se ha violado o se ha violentado ¿por qué? porque a veces solo con las con las con alguna cuestión ¿verdad? de que la gente habla algo mal de uno entonces ya uno viene y lo condena entonces no debe ser así porque dice que la duda favorece al reo entonces si se tiene se tiene se tiene se tiene duda si él participó o no participó pero ya lo llevan detenido entonces si hay duda entonces lo que tiene que hacer el juez es aplicarle una medida sustitutiva ¿verdad? el ministerio público poner en práctica su principio objetividad que está regulado en el artículo 107 donde establece ese artículo ¿verdad? que el ministerio público también puede pedir a favor del sindicado no porque es ministerio público toda la vida va a estar en contra del sindicado no porque para eso está ese principio ese principio objetividad que no lo pongan en práctica es diferente si aquí bueno pero todos modos por eso les digo siempre les voy a decir como ustedes son los futuros profesionales ustedes no son los futuros fiscales los futuros jueces entonces algún día que ustedes estén en la fiscalía también tengan en cuenta ese principio objetividad que dice que ese principio que el ministerio público también puede ayudar al sindicado cuando haya alguna duda ¿verdad? cuando se dé el indubio problema entonces el ministerio público también puede pedir a favor del sindicado no solo a pedir en contra si él fue el que lo mató él fue el que lo mató y que se vaya a preso que quede detenido que quede detenido no señores no si el ministerio público mira que hay algunas cuestiones donde se pueda haya duda entonces decir bueno aplicando el principio del indubio pro reo entonces vamos a no nos vamos a poner a la medida sustitutiva que está solicitando el abogado defensor entonces ahí pues estamos bien ¿verdad? porque están poniendo en práctica el principio objetividad porque fíjense que este principio de objetividad ya solo existe en la ley pero ya no lo ponen en práctica porque en la mayoría de casos ustedes den cuenta que el ministerio público solo va a pedir en contra del sindicado nunca ellos nunca piden a favor sino toda la vida piden en contra aunque hayan cuestiones que ellos saben que no es así pues que no tienen la prueba suficiente si no tienen la prueba suficiente decirle miren señor juez nosotros tenemos pruebas pero estas pruebas no están imputando directamente al sindicado de que él haya cometido el hecho delictivo entonces este podemos podemos abstenernos de 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 seguir acusando ¿verdad? podemos pedir este el archivo podemos pedir el archivo de su recibimiento o sea las formas de cómo terminar el proceso porque todo proceso se debe de darle una forma de cómo terminar eso no se preocupen también que lo vamos a ver más adelante ahorita solo estamos con los principios pero sale a colación esto porque aquí es donde donde se pone en práctica esto ¿verdad? que cuando hay duda entonces esa duda debe favorecer arreo no debe ser en contra arreo ¿verdad? entonces ese es el indubio pro reo que está está íntimamente ligado con el principio de legalidad ¿verdad? entonces ese está en muerto es una de las condiciones relacionadas al derecho de ser tratado como inocente también la carga de la prueba corre a cargo de las partes acusadoras ¿qué quiere decir esto? que si ustedes van a acusar a alguna persona tienen que tener sus pruebas ¿por qué? porque como ya les dije anteriormente si ustedes no tienen pruebas y solo acusan a una persona puede ser que esta persona después pueda presentar una difamación una calumnia o una injuria contra un delito de cometen ustedes el delito de esos tres delitos entonces hay que tener cuidado que después de ser uno acusador puede ser un acusado entonces hay que tener cuidado por eso dice que la carga a la prueba corre a cargo de la parte acusadora ¿ya? la carga a la prueba si yo estoy acusando a alguien yo soy el que tengo que probar que a mí me cometieron un delito o a algún mi familiar o a algún mi cliente yo lo tengo que probar si no lo pruebo no puedo ir a poner denuncia porque voy a tener problemas ¿por qué? porque no no estoy no estoy haciéndolo como como lo establece la ley entonces voy a tener problemas entonces la carga de la prueba siempre va a correr a cargo de las partes acusadoras que no se les olvide también la reserva otra de las condiciones es la reserva de la investigación bueno ¿qué pasa con la reserva de la investigación? no sé si algunos ustedes han oído en las noticias cuando hablan que ya hablan esto de la reserva de la investigación que el proceso no puede ser no puede ser público que no puede haber publicidad que va a haber reserva de la investigación porque realmente tienen ellos alguna sospecha de que se pueda perder información o que las pruebas puedan desaparecer o que la persona también no 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 está siendo está siendo investigada pero no a ciencia cierta no se sabe si esta persona es o no es culpable entonces se da también la reserva de la investigación ¿verdad? lo mismo porque esa persona tiene que ser tratada como inocente entonces si ya publican así como sale en la tele a veces miran ustedes en la tele que sacan a la gente ¿verdad? en las cámaras eso es ilegal porque ¿cómo lo están sacando antes? o sea la sociedad está condenando ante estas personas que esta persona sea delincuente y la hayan encontrado cometiendo el hecho delictivo no tienen porque está publicando sus caras su rostro ¿verdad? porque es ilegal la misma constitución lo establece pero también no hacen caso ¿verdad? siempre lo hacen ahora con que si no lo hacen es con los menores ¿verdad? porque el menor todavía está más protegido el menor nadie puede nadie puede estarle sacando fotos o estar publicando la cara porque entonces si se meten a problemas ¿verdad? pero con las personas los grandes pues hay algunos medios de comunicación que los hacen otros se han dado cuenta ustedes van ahorita con el uso de la mascarilla pues mejor se pone la mascarilla de la gente y así no la no la reconocen porque imagínense que ustedes los agarren de casualidad que ustedes no tengan nada que ver con el delito y ya lo ya lo sacaron en la tele ya le dieron publicidad en la tele entonces toda la gente dice ah mira es un delincuente porque es un delincuente porque ya lo sacaron en la tele ya lo vimos ahí que le están sindicando a la comisión de un hecho delictivo entonces ahí están violando el derecho a ser tratado como inocente el sindicado ¿verdad? otra también es el carácter el carácter excepcional de las medidas de coerción ¿qué quiere decir esto? quiere decir que lo fundamental es que si a una persona la están tratando de que cometió un hecho le están sindicando un hecho delictivo entonces si a esta persona hay ¿cómo se llama? hay la posibilidad de aplicarle una medida sustitutiva pues que le apliquen una medida sustitutiva y no que vaya presa ¿verdad? pero no sé si ustedes han oído estas palabras que dicen mucho los abogados y es cierto hay muchos jueces carcelarios les dicen jueces carcelarios que para ellos todos van para adentro todos todos nadie va para afuera eso no es un juez compañeros porque ahí ¿qué están haciendo? ahí no están aplicando la justicia el juez es para aplicar la justicia no es para para represión o para decir bueno yo soy bueno y que caiga conmigo ya sabe que aquí va a quedar preso no no es ese el objetivo el objetivo del juez es ser imparcial y el juez determinar con base en las pruebas que le presenten establecer realmente si una persona es o no es culpable si estamos iniciando pues el proceso pues puede puede otorgarle una medida sustitutiva un arresto domiciliario o una caución económica o la la prohibición de salir del país o de ir a firmar libros al ministerio público al juzgado entonces pueden ser varias varias situaciones pero entonces este es el carácter excepcional de las medidas de cohesión porque las medidas de cohesión ¿cuál es? es la prisión ¿verdad? cohesión ¿cuál es la prisión? siempre es la prisión la prisión todos para dentro todos para dentro no hombre si se puede verificar de que esta persona no se le no 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 iba suficiente prueba pues se le puede dar una medida sustitutiva ¿verdad? entonces así también dejamos de abarrotar nuestras cargas porque ya vieron que las cargas ya no dan abasto una cárcel tiene tiene capacidad para mil reos hay cuatro mil cinco mil reos metidos en una cárcel compañeros imagínense cómo está esa pobre esa pobre gente así nada y como les digo hay mucha gente mucha mucha gente que es inocente entonces eso es lo que uno debe de ver pues ¿verdad? entonces aquí se viola el derecho a ser tratado como inocente ¿por qué? porque todos van para la calle todos van para dentro sin excepción alguna bueno licenciado disculpe pero señor juez ¿verdad? este el derecho porque estás indicando a mi patrocinado tiene medida sustitutiva sí pero aquí no otorgamos medidas sustitutivas el criterio el criterio juez es no otorgar medidas sustitutivas entonces ya regresamos a los criterios entonces ¿qué pasa? que uno puede tiene medios legales para poder para poder este apelar o hacer alguna cuestión presentar algún recurso no sé qué hacer o alguna queja algo ¿verdad? que se puede hacer pero el problema es que ustedes echan de enemigos a ese juez entonces estos vienen y no resuelven los procesos entonces ahí en lugar de llevar a su sindicado lo va a hundir más entonces por eso es que hay muchos sabemos muchos ¿verdad? que no que mejor le decimos al cliente mire esperemos tal vez vamos a a ver qué hacemos a ver cómo cambiamos esto o a ver si podemos una revisión de la medida o a ver cómo lo ayudamos de otra forma porque con ese juez no se puede entonces ya mira uno de cómo se puede ir a ver si se puede ir tal vez a buscar en el ministerio público o a ver qué se hace porque a veces en el ministerio público también ustedes encuentran personas muy buenas no van a creer que como todas las instituciones ¿verdad? en la policía hay agentes hay policías muy buenos mis respetos pero también hay otros que dejan mucho que desear juzgados igual hay buenos jueces buenos oficiales pero hay malos también al igual que en el ministerio público no podemos generalizar y decir todos los del MF son malos no señoras no en el ministerio público hay gente muy buena gente hay auxiliares fiscales hay agentes fiscales hay fiscales de sección distritales pero estas gentes son muy buenas son bien prácticos son objetivos y aplican la justicia como debe de ser entonces les digo yo no yo no puedo generalizar todos son malos no señoras hay gente muy buena y ustedes saben que la gente muy buena con uno o dos malos que hayan estos vienen y estos perjudican a todo ¿verdad? pero yo les puedo decir que si hay buenos buenos profesionales yo conozco muy buenos profesionales que les podría decir nombres y todo conozco jueces también muy buenos profesionales que tienen mucha ética gente que si aplica la justicia como debe ser y uno dice ve si solo si solo gente así hubiera en el organismo judicial y en todas las instituciones otro gallo nos cantara y si uno otro fuera la situación y si uno tuviera mejor y todo porque ahorita ya vieron que todo está corrompido donde quiera que uno va todo es corrupción todo es corrupción en la mayoría de lugares que uno va quieren que uno les deje dinero y no es así pues porque recuerden que todos tienen un salario si tienen un salario yo si tengo un salario trabajo en una institución voy a hacer mi trabajo voy a realizar lo que tengo que hacer no voy a no mire yo le voy a sacar su trabajo más rápido pero cuánto me va a dejar cuánto me va a dar no hombre ahí no porque ahí estamos corrompiendo las instituciones no hay que mire usted este mi trabajo es hacer el hacer revisar esto yo lo voy a revisar no 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 porque usted vino ahorita y yo no si yo tengo tiempo y no se lo hago si no tengo tiempo mire mañana se lo voy a hacer porque mañana tengo el tiempo ahorita no tengo porque estoy haciendo las cuestiones entonces uno ya sabe pues verdad y uno hace bien las cosas y van a ver que no van a tener problemas toda la vida van a trabajar bien y sobre todo se va a sentir uno bien en su conciencia porque eso es lo que uno necesita sentirse uno bien uno mismo verá que uno mismo esté bien no que que los demás digan cosas pero que digan cosas bonitas de uno ah ese miren ese como trabaja bien bruto pero que digan que está trabajando pero feo sería que ah miren ese muchachos ni trabaja y cobran todo aragán pues ahí es diferente pues entonces no que hablen bien de uno que en ese es bruto está trabajando pero está uno trabajando está uno haciendo las cosas entonces todo esto mismo relacionado a penal compañeros ya si se dan cuenta todo todo es de penal no nunca nos salimos del derecho penal sino que es lo mismo entonces eso es una de las condiciones general para el derecho a ser tratado como inocente también está el derecho de defensa el derecho de defensa la verdad que las principales manifestaciones del derecho de defensa son el derecho a una defensa material la declaración del imputado el derecho a la defensa técnica el derecho el necesario conocimiento de la imputación y el derecho a tener un traductor entonces cuando hablamos hablemos primero de la declaración del imputado obviamente cuando uno es indicado la comisión de un hecho delictivo lo van a llevar a uno a una primera declaración como les dije luego vamos a ver cuáles son los plazos que tienen para ponerlo a una disposición de un juez entonces puede ser que lo agarren a uno flagrantemente cuando está cometiendo el delito o puede ser que haya una orden de aprehensión en contra de uno entonces lo primerito que se tiene que hacer es poner a disposición al imputado al juez para que este juez señale día y hora para tomarle su primera declaración entonces ahí la primera declaración se va a determinar si esta persona este pudo cometió o pudo haber cometido un hecho delictivo entonces ahí le va a resolver su juez su situación jurídica que puede ser que lo deje lo deje preso o puede ser que le haga una medida sustitutiva o puede ser que le haga una falta de mérito entonces esa es la declaración del imputado luego está el derecho a la defensa técnica el derecho a la defensa técnica es de que ustedes o algunos de nosotros como sindicados tenemos derecho a que una persona profesional un abogado nos defienda ya sea privadamente que somos los abogados que trabajamos en la calle los que tiramos en la calle que somos los abogados privados y los abogados de la defensa pública penal entonces si el señor tiene dinero pues llama 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 a su abogado le dice mire licenciado fíjense tengo un problema necesito que venga aquí conmigo entonces ya llega el abogado y el abogado va a hacer la defensa pero si no tiene dinero el mismo dice mire al juez yo tengo yo para pagar un abogado entonces solicito que me otorgue la defensa penal a un abogado entonces viene la defensa penal y le otorga a un abogado defensor entonces este abogado defensor ya puede actuar dentro del proceso hay algunas cuestiones de cómo funciona un abogado privado y un abogado de la defensa pero porque acuérdense que la defensa como tiene muchos casos a veces no es el mismo el mismo defensor el que llega sino que llega uno llega otro llega otro entonces hay un poquito de discrepancia ¿verdad? cambio con el abogado particular no porque el abogado particular usted lo contraten él va a seguir siendo abogado que usted le diga que ya no necesita los servicios de él ¿verdad? entonces ahí no ahí sí ya cambiaría ¿verdad? entonces esa es la defensa técnica es el derecho que tiene el sindicado a proponer un abogado de su confianza un abogado privado o que el juzgado le nombre un abogado de la de la defensa pública penal otro 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 otra manifestación otro otra 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 condición es el de el necesario conocimiento de la imputación bueno ¿qué quiere decir esto el necesario conocimiento de la imputación? quiere decir que al momento que una persona sea sindicada de cometer un hecho delictivo le tienen que hacer ver cuál es el delito que se le está atribuyendo y eso se lo va a hacer ver el juez en la primera en cuando lo vea como sindicado en la primera declaración que preste el imputado ahí el juez le va a va a ser ver ¿verdad? pero el que le va a hacer la imputación va a ser el ¿cómo se llama? el abogado el el del el del ministerio público él es de que le va a hacer la imputación él es de que le va a decir mire usted usted está detenido porque el día de ayer fue capturado fue aprendido con una pistola en la mano de la cual usted no no pudo no pudo demostrar que tenía la licencia para portarla y no pudo demostrar que el documento que la que la pistola haya sido porque no presentó ningún documento algo así entonces ahí le van a hacer ver la situación y le van a decir que ese es un delito por ese delito le puede aplicar que este delito tiene la pena de tal de tal tiempo entonces eso es la imputación que le van a hacer ese es el necesario conocimiento de la imputación es la imputación que le van a hacer al sindicado por eso está dentro del derecho de defensa y por último el derecho a tener un traductor bueno cuando una persona está siendo sindicada a la comisión de hecho electivo y no sabe no sabe nada de no sabe nada de hablar español o o o habla algún otro idioma entonces tiene la obligación el juzgado de ponerle un traductor ¿por qué? porque si no todo lo que hay en el juzgado la persona no va a entender ¿verdad? entonces tiene que poner un traductor para que ese traductor le vaya diciendo a la persona que es lo que están diciendo le van a hacer la imputación le va a decir en el idioma le va a decir qué es lo que está pasando y por qué lo están deteniendo o por qué está siendo sujeto a un proceso entonces tiene que tiene que ver eso el derecho a tener un traductor ¿verdad? eso eso sería lo relativo a lo que es el derecho de defensa hay otra hay otra cuestión aquí de la prohibición de la persecución y sanción penal múltiple ¿verdad? cuando las condiciones la primera fue intentada ante tribunal incompetente también cuando la no prosecución proviene de defectos en la promoción o en el ejercicio de la misma y cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o procedimientos diferentes que no pueden ser unificados según las reglas respectivas entonces esta esta este es otro otro principio otro este principio de la prohibición de persecución y sanción penal múltiple ¿verdad? que obviamente si usted así ya fue condenado por un por un por un delito ya no puede ser condenado por el mismo delito ¿por qué? porque entonces habría doble persecución penal y eso está prohibido por la ley ¿verdad? y por último por último está la la situación esta de la ah bueno este bueno siempre dentro de estas mismas de estas mismas de esta misma prohibición de persecución y sanción penal múltiples también una de las condiciones una una otra otra es cuando bueno cuando un mismo hecho debe ser juzgado 89% diferente ¿verdad? entonces este si si ustedes están están siendo sindicados de la comisión de hecho electivo deben de ser si fue aquí donde se cometió aquí el delito aquí en Guatemala tiene que ser aquí en Guatemala donde los tienen que donde tienen que llevar su caso no pueden delegar este la competencia de decir ah mire aquí hay muchos muchos sindicados hay muchos muchos trabajos vanse a Quetzaltenango vanse a Guetzaltenango no tiene que ser aquí mismo pero otro otro otra otra garantía es la limitación estatal a la recolección de información esta si tiene algunas cuestiones que son importantes como es una de las condiciones el derecho a no declarar contra sí ni contra sus parientes ¿ya? pero entonces ustedes me van a decir bueno algunos de ustedes si rápido la agarras pero ¿qué pasa cuando hay violencia intrafamiliar y todo eso ahí se puede ir a declarar bueno esas son las excepciones ya porque por eso es el derecho a no declarar contra sí ni contra sus parientes por eso es que a veces hay mujeres que ponen la denuncia en contra del hombre por violencia y se van después después se retractan ¿verdad? porque a veces son mentiras o a veces es cierto pero piensan que pueda haber problema entonces pueden hacer valer este principio el derecho a no declarar contra sí ni contra sus parientes quiere decir que usted no puede declarar contra usted mismo a ustedes ustedes han oído y han visto en la televisión cuando agarran a una persona un caso ahorita que me recuerdo de un muchacho que agarraron que andaba bien drogado que él mismo estaba diciendo que sí que le había matado a la persona y todo eso entonces mucha gente dice ah, él es confeso él ya lo van a condenar no es así en el sistema inquisitorio o si era así pues o inquisitivo si era así en el sistema acusatorio no el ministerio público debe de buscar realmente si esta persona cometió o no cometió el hecho delictivo él tiene que el ministerio público tiene que realizar la investigación si no realiza la investigación ya porque el otro dijo que él había sido entonces él ya es culpable ¿no compañero? porque puede ser que los estén amenazando imagínense que tal que algunos de ustedes los están amenazando mira vamos a echarte la culpa de que vos mataste tal persona si no vamos a matar a tu familia vamos a matar a tu hijo vamos a matar a tu mamá tu papá no sé entonces ahí que va a hacer uno echarse uno la culpa pues si uno sabe que esta gente es cumple lo que dicen entonces ¿cuál es la función del MP o del ministerio público? es que tengan que investigar tienen que investigar ¿verdad? y no puede uno declarar en contra sí ni contra sus parientes por eso ahí lo establece la ley a excepción de la cuestión de la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer ahí sí se puede ir a declarar pero no es obligatorio si las mujeres quieren ir pueden ir si no quieren no van ya es cuestión de cada quien también la prohibición de cualquier tipo de tortura ¿verdad? de que ah bueno este para que diga la verdad hay que pegarle hay que quitarle un miembro hay que hacerle tal cosa no eso está prohibido también y esto ¿quién lo puede hacer? esto la mayoría a veces lo puede hacer nada más el Estado ¿verdad? a través de sus aparatos represivos que cuenta con que cuenta el Estado por eso son limitaciones del Estado ¿verdad? y otra situación es la protección a la intimidad de los ciudadanos ¿verdad? pues hay intimidad ¿verdad? pero ahora hay algunos algún problema con la cuestión es el informe no sé si ustedes han oído hablar del informe que ahí ahí están violando la protección a la intimidad de los ciudadanos ¿por qué? porque ahí en el informe tienen toda la información de las personas todo todo si tiene hijos si tiene mujeres si es casado tiene casas tiene vehículos tiene empresas ha tenido problemas con la justicia este quiénes son sus familias todo 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 ahí tienen toda la información de uno entonces ahí se estaría violando eso que dice la protección a la intimidad de los ciudadanos ¿y saben qué hacen ellos? venden la venden la información entonces eso es ilegal eso es ilegal pero ya vieron que esos infonets han tenido problemas que representantes lo han llevado detenido lo sacan y así ha estado pero no lo han podido quitar a ver qué día lo quitan porque realmente eso se afecta compañeros porque una vez ustedes aparezcan ahí en infonet por X motivo ya no los quitan que ustedes lleven el documento que ya solventaron su situación no lo quitan a uno siempre queda ahí entonces eso le perjudica a uno en su trabajo porque lo primero que hacen cuando va a uno pedir trabajo es ver eso ah pero usted aparece en infonet que usted presenta una demanda en contra de un trabajador entonces en contra de un patrón entonces es problemático no uno se le da trabajo entonces ahí le están violando a uno la protección a la intimidad de los ciudadanos hay otro también la inviolabilidad de la vivienda que no se puede violar la violencia no se puede violar la vivienda que nadie puede entrar sino que entre 6 de la mañana y 6 de la tarde y con una orden de un juez debidamente firmada sellada y todo con sus requisitos establecidos porque si van y y solo quieren entrar nada más a la vivienda sin llevar la orden entonces están violando la 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 vivienda entonces están haciéndose acreedores a un delito también hay inviolabilidad de correspondencia y libros obviamente si uno tiene su correspondencia nadie la puede estar abriendo así ser sin que lo sin que uno autorice también está el secreto comunicaciones telefónicas oigan esto es muy importante secreto comunicaciones telefónicas radiofónicas cables gráficas y otros productos de la tecnología moderna pero ya vieron ahora ahora pueden intervenir los teleguns de uno y eso es prohibido miren aquí secreto comunicación telefónica radiofónicas caligráficas entonces que está pasando si están condenando a la gente con con esas escuchas ya vieron que los casos estos de los funcionarios que están detenidos con puras escuchas telefónicas los están procesando miren esto es esto es ilegal que dice que es ilegal pues pero quien dice algo nadie tendría que ser el abogado el que haga ver esta situación que están violando la constitución porque realmente se está violando la constitución porque aquí aquí lo estamos viendo ahorita y así lo dice la ley pero bueno ahí sí que no podemos hacer nosotros nada sí pues con orden judicial ilegal así así es así es con orden judicial legal y el juez debería decir no debería dar esa orden porque porque esa orden sería ilegal pues porque aquí está registrada como los principios de que dice que no no se puede hacer pero acuérdense que aquí la mayoría de la ley es ley vigente pero no es vigente pero no positiva entonces eso también todo eso hay que ver cómo se se arregla y cómo se se puede sacar adelante esto hay otra limitación a registro de personas y vehículos esta es otra situación también que se da de que los policías pueden registrar a los vehículos y a las personas lo pueden hacer pero si si usted es mujer y usted va a un retén y puros hombres son los que hay no la pueden estar registrando porque si la registran iría en contra de la ley porque tiene que ser una persona de su mismo sexo porque entonces ya se presta a que esta persona en lugar de estar registrando viendo si lleva algo comience a mañosear a una mujer eso es ilegal tiene que ser una misma mujer la que la que la registre igual con los vehículos también lo pueden hacer dice que toda ese está en el artículo 25 en la Constitución Política de la República de Guatemala toda la información recogida vulnerándose estos principios se considera prueba prohibida y no podrá valorarse eso está regulado en el artículo 183 del código procesal penal que vieron que está regulado el código procesal penal y no podrá valorarse entonces se ponen a pensar que porque están utilizando estos medios de prueba y si los están valorando si tienen detenida la gente pero también si ustedes se han dado cuenta que a veces aplican aplican varios delitos también no solo uno ni dos sino que aplican varios delitos para que no sea solo uno y puedan decir miren aquí nos van a pedir nos van a decir que esto es ilegal entonces vamos a tener problemas entonces estas son otras formas de salidas que le dan los juzgados y el ministerio público otro otro de los principios es derecho a ser juzgado en un tiempo razonables hay que hacer cuenta que aquí no se puede hacer eso porque no se puede hacer eso compañeros por el motivo de que hay demasiada demasiados procesos entonces no no se puede resolver un proceso en el tiempo que debería de hacerse pues dos tres cuatro meses hasta lo máximo pues hay unos seis meses verdad que dicen que cuando hay hay preso el ministerio público tiene hasta tres meses para realizar la investigación y cuando no hay detenido costar con medida hasta seis meses entonces se pudiera aplicar se pudiera aplicar eso pues en hora buena afuera pero como les digo por el momento y por por el mucho mucho exceso de procesos que hay entonces los jueces no se dan abasto entonces ese es el problema que hay verdad de que los jueces no se dan abasto porque es demasiado trabajo estamos pero saturados de trabajo entonces lo que hicieron ahorita una solución que ellos creeron pues que iba a ser una solución fue que hicieron juzgados pluripersonales pero saben que fue lo que hicieron con los juzgados pluripersonales solamente este dividieron los juzgados un juzgado un juzgado de instancia penal lo convirtieron en juzgado A y B si habían ocho trabajadores pusieron cuatro para un juzgado cuatro para el otro y en el juzgado B pusieron un juez entonces ahí no se puede hacer nada pues porque recuerden que ahí va a seguir lo mismo porque los procesos lo único que pasó fue que si un juzgado tenía 500 procesos el otro va a tener va a tener 250 cada uno pero va a ser lo mismo porque los que siguen resolviendo los que siguen haciendo las cosas son los oficiales el juez solo viene y firma las firma las las cuestiones normalmente el juez solo viene y revisa lo que hace el oficial entonces el que siempre va a estar saturado va a ser el oficial ¿verdad? entonces aquí seguimos con el mismo problema ahora si hubiera si hubiese sido que hubieran dado hubieran puesto juzgados pluripersonales pero bueno vamos a armar este juzgado con su juez y todo su personal nuevo ahí sí porque entonces ya eran 10 ya eran 10 jueces los que habían ahorita van a haber 20 ahí sí estamos solucionando un poco porque entonces ya los mil procesos que había en un juzgado le pasan 500 al otro y ya te quedan con 500 procesos ya pueden trabajar pero como les digo lo mismo fue porque solo solo dividieron nada más el personal solo 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 el juez fue el que pusieron ¿verdad? entonces ahí va va a seguir lo mismo la misma mora ¿verdad? la mora judicial que existe ¿verdad? que es la que la que siempre nos ha perjudicado ¿verdad? y por último el derecho a un juez imparcial ¿verdad? la independencia judicial que ustedes saben que en determinados casos no hay independencia judicial ¿verdad? los jueces pero cuando estaba la CICIC aquí en Guatemala ¿qué independencia judicial iba a haber? si todo lo que la CICIC pedía todo lo daban los jueces y el ministerio público igual ¿por qué? porque tenían miedo que lo fueran a procesar entonces ¿en dónde está la independencia judicial acá? no hay independencia del organismo judicial frente a los otros poderes del estado tampoco hay la independencia del juez frente a las autoridades del organismo judicial tampoco la exigencia de juez competente preestablecido el principio acusatorio ¿verdad? y por último la imparcialidad del juez en el caso concreto entonces hay algunas cuestiones aquí compañeros que no se aplican ¿verdad? que existen en la ley que está bien bonito y todo y estudiarlos bonito pero no se aplica entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de leer bien todo esto y tratar de aplicarlo pues ir a pedirlo al juzgado si el juzgado no lo quiere dar pues uno basarse en la ley y decir mira estos son principios que nos fije la constitución por lo tanto tenemos que ver y que se cumplan ¿verdad? entonces como no miro que ya son más de las 12 y ya son las 12 y 5 entonces por si tienen algunas preguntas para que tengamos la oportunidad de que hable alguno de ustedes ¿quiere hablar alguno de ustedes? ¿alguno que quiera hablar? ¿alguna pregunta que quieran hacer? algún valiente ahí se recuerdan que el laboratorio forense es muy importante tienen que hablar no licenciado buenas tardes únicamente yo quisiera valorar el punto de las recomendaciones que usted dio y más que recomendaciones eran consejos muchísimas gracias la verdad que ahora con el tema de la universidad que ya está cortada también pues ya no habíamos escuchado este tipo de de mensajes ¿verdad? de catedráticos como que también la mayoría de catedráticos ya como que están olvidando esa razón de ser de la universidad ¿verdad? pero de acá de este lado pues habemos estudiantes conscientes y consecuentes ahí sí que lo digo literalmente de otras afirmaciones que han hecho algunos compañeros y bueno qué alegre ¿verdad? por escuchar esas sus palabras muchas gracias licenciado ok pues ok alguien más compañero que quiera hablar hablen compañero no tengan pena si quieren preguntar hablen no tengan pena dígan yo todos moles yo les voy a yo les voy a compartir material ¿oyeron? no se preocupen yo les voy a compartir material buena tarde mi nombre es Vivi gracias licenciado mucho gusto gracias igualmente sí fíjese que lamentablemente cuando usted comenzó a hablar sobre cuando los policías detienen a alguien y uno pues es mujer ya no logré escucharle porque igual todavía estoy en mi trabajo ¿verdad? entonces solo para saber si usted me puede dar una como refresca ahí en ese tema porque sí sucede a mí pues me sucedió hace unos días atrás que me detuvieron como unos seis ocho policías y querían revisar mi vehículo y todo ya estaba en orden y todo y pues todavía no estoy bien empapada en eso pero dije que casualmente tenía que estar una oficial mujer para poder hacer el procedimiento y a cuenta de que ¿verdad? pero usted me puede dar la inducción a ver qué procede cómo podemos actuar en este caso licenciado ah ya sí pues sí mire pues lo que pasa que como este es un principio constitucional ¿verdad? y está regulado en la constitución entonces usted lo que puede decir es el artículo 25 la constitución política disculpen señores pero si ustedes me van a si me van a registrar yo no miro aquí ninguna ninguna mujer ninguna mujer policía entonces ustedes a mí no me pueden registrar obviamente mi vehículo si lo pueden registrar pero no hay ningún problema que no esté cometiendo un hecho delictivo les puedo abrir eso sí usted tiene que bajarse e ir a ver realmente lo que los policías van a ver como le digo realmente uno no sabe qué pueda pasar puede ser que le pongan alguna cuestión le metan alguna pistola alguna cuestión y van a decir mire eso usted lo llevaba entonces usted tiene que bajar tiene que ver ¿verdad? tiene que realmente cerciorarse lo que los policías están haciendo porque como le digo hay policías que son buenos policías son buenos agentes y actúan de conformidad con la ley pero hay policías que no pues andan viendo como a la persona y todos modos no 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 hay que ponerse uno este como como dicen vulgarmente al brinco con la policía no jamás hagan eso no no se pongan al brinco con los policías ¿por qué? porque recuerden que los policías son autoridad y cualquier cosa pueden hacer lo pueden llevar a uno detenido no ustedes hablen siempre tranquilos y todo mire mire señora gente este usted sabe que lo que usted está haciendo es ilegal pues entonces yo conozco la ley tampoco decir normal que mire yo soy abogado que no o soy estudiante de derecho no 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 tranquilo a platicar con él mire usted lo que lo que está haciendo es es ilegal y yo me imagino que aquí tiene que haber un jefe porque siempre tiene que haber un jefe entonces platicar uno con el jefe mire quién es su jefe aquí porque o yo soy el jefe o mire él es el jefe entonces usted va a hablar con el jefe y le hace de la situación mire este lo que están haciendo es ilegal porque realmente este ustedes es cierto yo puedo enseñarles mis papeles y aquí están mire aquí está mi licencia y aquí está el documento del vehículo no sé qué más quieran pues ya entonces eso sí lo eso sí lo puede hacer y ahí se recuerda que eso está regulado en el código procesal penal y en la constitución verdad entonces como también ellos tienen números tienen un tienen un cómo se llama una número placa entonces también se puede decir mire usted tiene un número de placa y todo yo puedo ir a la ORP la ORP es la oficina de responsabilidad profesional de la policía ustedes pueden ir a poner una denuncia contra los policías no es conveniente que lo hagan porque recuerden que esta gente es mera es mera cómo se llama negativa entonces como les digo como ellos son ellos son son este autoridad entonces puede tener unos problemas entonces traten de hacerlo lo mínimo o sea lo más tranquilo que ustedes puedan y platicar con la gente y hacerles ver porque es cierto a uno le cae mal a uno que a veces lo registran a mí me ha pasado pues me cae mal pero a la vez yo recapacito y digo bueno si esta gente está haciendo su trabajo entonces mire aquí está aquí están mis papeles y todo quiere revisar mi carro no hay problema bajemos y todo y revisamos pero para revisar el carro casi no lo hacen solo le piden a uno sus papeles entonces que eso hagan pues ya el licenciado que ese día a mí me dijeron mire porque yo incluso ya me había parqueado y le dije mire porque porque me